Aleluya Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Espíritu de Dios, llena mi vida Llena mi alma, llena mi ser Llena me, llena me, llena me Con tu presencia, llena me, llena me Con tu poder, llena me, llena me Con tu amor Llena me, llena me, llena me Con tu presencia, llena me, llena me Con tu poder, llena me, llena me Con tu amor Con tu presencia, llena me, llena me Con tu presencia, llena me Con tu presencia, llena me, llena me mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, llename, llename, llename con tu presencia, llename, llename con tu poder, llename, llename Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Aleluya Yo quisiera comprender La ternura de este amor Que no mirando mis pecados Me brindó la salvación Yo quisiera comprender ¿Por qué desprecias su dolor? Que a pesar que fue por ti Para darte salvación Para darte salvación Aleluya 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 ¿Por qué desprecias su dolor? Y a pesar que fue por ti Para darte salvación Yo quisiera comprender Por qué desprecias su dolor Y a pesar que fue por ti Para darte salvación Salvación, Él nos dio al morir En la cruz por salvar almas mil Pecador Gracias por ver el video